Música Bendiciones amados hermanos, les saluda a su hermano Jesse aquí de los Shofares la Gloria de Dios sonando este instrumento que me trajo nuestro hermano Juan no, Leobardo, Leobardo Juan se llama él es de Moorpark, California él vino aquí personalmente amado hermano se llevó un shofar, nos compró un shofar y me dejó este, este shofar estaba en muy malas condiciones hermano parece ser que él se lo compró a otro hermano verdad, otro hermano de ahí se lo vendió y pues como el hermano no sabía él lo compró y la verdad que este shofar estaba en malísimas condiciones hermano yo le tuve que trabajar mucho a este shofar ya que por dentro estaba trae un olor terrible amado hermano porque le echaron sellador de agua no hagan eso amados hermanos por favor el sellador de agua, de base de agua penetra el shofar y apesta más el shofar hermano huele más feo el shofar cuando le echan ese sellador de agua y yo pues le tuve que remover todo ese sellador amado hermano estaba súper sucio, súper sucio lo tuve que volver a lavar mucho trabajo que le hicimos a este shofar lo lavamos por dentro le arreglé la boquilla se la volví a hacer hermano ya que esta boquilla estaba como recta solamente como que le abrieron, le dieron dos brocasos y la quisieron ellos pues arreglar les quedó muy mal la tuve que volver a hacer otra vez por fuera estaba lleno de poluritanos yo creo que de ese mismo de agua amado hermano le echaron, le echaron spray a todo estaba todo escurrido feo, les quedó una cosa horrible hermano pero mire ahora que brillo le sacamos hermano después de haberle quitado después de haberle removido todo ese barniz que tenía este shofar y vea como quedó ahora el shofar de brilloso su brillo ya es natural ya no es químico ya no tiene ese mal volvía muy muy mal amados hermanos no los puedo describir era mucho el olor que traía este shofar pero ya se lo quitamos amén también le vamos a enviar él nos pidió como vino y se llevó un aceite de rosa de sarón este shofar se lo vamos a enviar por correo amén porque pues Moorpark Moorpark está como a dos horas de aquí más o menos entonces no quiere hacer el viaje pero le vamos a enviar dos aceites de rosa de sarón amados para qué para ungir este aceite para orar por los enfermos como dice Santiago 5 14 y 15 si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia ungiendolo con aceite dice será sanado y amado hermano la oración de fe sanará al enfermo amén así que amado hermano si usted gusta una reparación así tal vez usted compró su shofar en otro lado tal vez usted amado hermano pues verdad como muchos otros su shofar no está bien terminado la boquilla no está bien hecha su shofar no está lavado no está sellado no brilla así bien se siente bien licito usted quiere que se repare su shofar yo sé que a muchos de ustedes lo han ungido lo han dedicado al señor y pues quieren ese shofar no no quieren comprar otro lo podemos reparar nos hemos especializado gracias a Dios amado hermano nos ha dado la gracia y la capacidad de poder reparar los shofares amén así que si usted le gusta por qué no nos llama le voy a dar el número de teléfono es el área 562-544-9364 o también vaya y visítenos a nuestra página web www.shofareslagloriadedios.com amén usted puede ir ahí visitarnos contactarse con nosotros suscribirse dejar su testimonio y para que otras personas amado hermano puedan ser impactadas por el poder que Dios amado hermano ha hecho en sus vidas amén bueno me despido de ustedes amado hermano siempre dándole la gloria a nuestro Dios con el sonido del shofar amén bendiciones amados hermanos